Parandoleando con el Gordo en los 107.1 FM, lunes y jueves, 4 de la tarde, entrevistas con artistas nacionales, disfruta la parodia de Campeche Nica, gana en el minuto regalón, escucha el cara inventando, clasifica el campeonato nacional de karaoke del 2014, sedes, miércoles 6 de la tarde, Bar Restaurante La Gran Muralla, 125 Sur de la Casa Seguro Social, San José Centro, jueves 6 de la tarde, en Bar Restaurante La Terraza, Avenida Cuarta, frente Almacén Jerusalén, viernes 10 de la noche, en Bar Costa Rica Pura Vida, en Desamparados, sábados 6 de la tarde, en Bar Restaurante La Gran Muralla, domingo 9 de la noche, en Castro Bar Discotec, infórmate en Facebook, en Parandoleando con el Gordo en los 107.1 FM, atención Desamparados, la solución, desea cantarle al cantón, miércoles 15 de octubre, 10 de la noche, en Bar Costa Rica Pura Vida, entrada nominativa de mil colones por persona, te invitan sin complejos, canal 7 y 33, patrocinan Bingo Multicolor, donde venir es ganar, óptica económica, 30% descuento hasta el 24 de diciembre, indique que escuchó de la puerta en el programa Parandoleando con el Gordo en los 107.1 FM, la casa al futbolín, te alquila, vende, repara, la mesa de futbolín, búscanos en Facebook, dale me gusta. Gracias por ver el video.